¡Suscríbete! Estoy ayudando yo Sí, sí Si no, así yo solo no lo puedo, ¿verdad? Claro, claro Pero hace un movimiento más suave que con el motor, que con la caja o no sé No, no, no hay movimiento, claro Ahí se va, se va Ay, se va a ir a otro planeta No, 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 no